Eres una de esas personas que está cansado de no tener diamantes Bueno, así puedes conseguir diamantes, pasajentes, personajes, kill de armas, ropa Totalmente gratis, fácil y rápido Solo tienes que irte al link que te dejaré en la descripción o en el comentario fijado Así que que esperas, corre Asesinato, tri Asesinato, doble 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 Asesinato, doble